¿Por qué tienes carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes, reina de mi casa Tu madre, la pobre, no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Amapola